Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la clase 7.1 del curso de física computacional. Entonces bueno, pasado el tema de derivación numérica, vamos a entrar en un tema más interesante que es el tema de ecuaciones trascendentales. Entonces toda la clase 7 va a estar dedicada a este tema de ecuaciones trascendentales y la mitad de la clase 8 también va a estar dedicada a este tema. Entonces antes de que podamos hablar de qué es una ecuación trascendental y cómo se define y cómo se expresa y toda la problemática alrededor de las ecuaciones trascendentales, tengo que enseñarles algo muy importante y fundamental para todo lo que resta del curso, que son las sucesiones y las funciones recursivas. Entonces bueno, ¿qué es una sucesión y qué es una función recursiva? Entonces bueno, nosotros sabemos que una sucesión es una función S que va de los naturales a los números reales, ¿sí? Entonces una sucesión simplemente es eso, una función de naturales reales. Por lo general, en lugar de, para denotar al caésimo elemento de la sucesión, lo escribimos como S sub K, como este que está por acá. ¿No? Denme un minuto por favor. Ya, disculpen. Entonces bueno, así eso es lo que definimos como una sucesión. Por la naturaleza inductiva del conjunto de los naturales, o sea, ¿qué quiere decir que los naturales sean un conjunto inductivo? Pues que los naturales pueden construirse a partir del 0 o a partir del 1. Gracias a eso es posible hacer definiciones recursivas de sucesiones, ¿sí? ¿Qué es una definición recursiva? Una definición recursiva es una definición en la cual definimos el primer término de la sucesión como S1 de manera implícita, perdón, de manera explícita, o sea, decimos quién es S1 y después lo que hacemos es que todos los términos siguientes, el término S... el término SK más 1 se define como una función de todos los anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa esto de forma muy abstracta y algebraica? Pues que S1 es una función F de S1 y que SK más 1, pues al revés, es una función de S1 hasta SK, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que sucede por lo general. Aquí eso está mal, le estamos viendo que debe ser una función de 1. O sea, S1 es una función que yo doy, que defino, que doy arbitrariamente. Si quieren, vamos a hacerlo todavía más o menos. Es una constante C. Y lo que pasa es que SK más 1 está definido como una función K, como una G sub K que depende de S1 hasta SK, ¿sí? Depende de todos los anteriores. Y puede depender de otras cosas, puede depender de K, etcétera, etcétera. Entonces, en general, eso es como se ve una función recursiva. El primer término es una constante y todos los demás dependen de los anteriores, ¿sí? El K más 1 depende de los K anteriores. Entonces, ya siendo menos estrictos con la formalidad matemática, ¿qué sucede en el día a día, en la práctica? Pues bueno, en la práctica nosotros casi siempre utilizamos solamente el elemento anterior, el SK, para construir SK más 1, ¿sí? Y no utilizamos todos los SK, S1 hasta SK menos 1, ¿sí? Déjame corregirlo aquí. Entonces, bueno, los dos ejemplos canónicos, o los dos ejemplos más claros de sesiones recursivas, son los dos siguientes que vamos a explicarles ahorita, ¿sí? Con esto ya va a quedar más clara la definición de sesión recursiva. El primero es el factorial, ¿sí? Entonces, el factorial de un número, que se denota con el símbolo de admiración, el factorial de un número n es el producto de todos los naturales desde 1 hasta n, ¿sí? O sea, el factorial de n es 1 por 2, etcétera, etcétera, hasta n. Entonces, el factorial, aunque es ese producto, puede definirse de la siguiente forma, ¿sí? El factorial de n es 1 si n es igual a 1 y es n por n-1 si n es mayor que 1, ¿sí? Entonces, el factorial para el primer elemento es la constante 1 y para todos los demás elementos es ellos multiplicados por el factorial del anterior, ¿no? Entonces, bueno, así es como vamos definiendo el término de la función recursiva, ¿no? Definimos el primero y definimos el enésimo como el enésimo n multiplicado por el anterior, ¿no? Entonces, aquí es donde se está aplicando la función recursiva, ¿sí? En esta regla, lo que estamos haciendo es definir este en términos de lo que valía la función en el anterior, que es lo mismo de acá. Definimos el k más 1 en términos del k de la sucesión, ¿sí? ¿Cuál es el otro ejemplo sencillo? Pues el otro ejemplo sencillo es la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Entonces, la sucesión de Fibonacci, dependiendo de cómo toman las condiciones iniciales, se puede definir de varias formas, pero la forma más general es definirla así. Entonces, el primer elemento es 1, el segundo elemento es 1 también, y cualquier otro elemento es la suma de los dos anteriores, ¿no? O sea, el primero es 1, el segundo es 2, y luego el tercero sería el 1 más 1, que es el 2, luego el cuarto sería el 1 más 2, que es el 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es otra definición recursiva. El término n para n mayor o igual que 2 está definido en términos del n-1 y del n-2, ¿no? ¿Por qué estoy explicando las sesiones recursivas? ¿Cuál es la importancia de las sesiones recursivas? Entonces, pues, muchos de los métodos de solución o los algoritmos que vamos a resolver en esta clase de análisis numérico, o en esta parte de análisis numérico, perdón, la solución de muchas cosas va a estar dada como una sucesión recursiva, ¿sí? Muchísimas soluciones o muchísimos problemas se resuelven construyendo sucesiones recursivas. Entonces, ahorita les estoy enseñando cómo, cómo, qué son, para que veamos ahorita cómo construirlas en la computadora, ¿sí? Entonces, en general, es posible construir una asociación recursiva en un lenguaje de programación mediante algo que se llama una función recursiva, ¿sí? Las funciones recursivas, vamos a ver que son un caso particular de las funciones que lo que hacen es implementar una llamada de recursión para construirse, ¿sí? O sea, están definidas en términos de sí mismas. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces, antes de que vayamos a los ejemplos de todo esto, vamos a platicarles también un poquito de algo que se llama la estructura lsif, ¿no? Entonces, cuando tenemos normalmente una estructura lsif, la estructura lsif solo nos deja probar un solo caso, ¿sí? Déjenme activar el número de líneas. Déjenme borrar todos los outputs. Entonces, la estructura lsif lo que nos va a permitir es ir probando distintos casos, ¿sí? Cuando tenemos un if, ese if solo puede probar una condición y hacer algo en caso de que sea verdadera o en caso de que sea falsa, ¿sí? Solo hay una condición. En cambio, la estructura lsif lo que nos permite hacer es ir probando una condición y si no funciona, probar otra y si no funciona, probar otra, ¿sí? Pero solo se van probando todas las demás en caso de que la anterior no se cumpla, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? El primer ejemplo de lo que es un lsif. Entonces, lo primero que tiene aquí es un if, ¿no? Entonces, tengo una función, un ejemplo, lsif, que tome como argumento una variable n, ¿y qué pasa? Si n es más chico que 6, me voy a imprimir que más chico que 6, ¿no? Luego, aquí pongo en lugar de else, pongo lsif. Entonces, este lsif también tiene una condición que es que n sea menor que 10 y esta condición solo se va a ejecutar si n es más, si es falso, o sea, si no entramos a esta condición de acá, donde n no es más chico que 6, o sea, donde n es mayor o igual que 6, pero donde sí tiene que ser verdadero esto de aquí, la condición que está aquí también, esa sí tiene que ser verdadera, que n sea menor que 10, ¿no? Entonces, si el if se queda aquí, si esta condición de n menor que 6 es verdadera, el if entra a esta parte y se sale, se va hasta el final. Si es falsa, se va aquí y checa esta condición, checa si n es menor o igual que 10. Nuevamente, si esto es falso, se va a ir a ls, pero si es verdadero, se va a ejecutar y se va a ir a ls, ¿sí? Entonces, las estructuras if-else son útiles porque lo que nos permiten es hacer como si tuviéramos varios, if-else, uno anidados, uno dentro de otro, pero aquí no estamos anidando nada, todo lo estamos haciendo desde un mismo nivel, ¿sí? Entonces, ahí viene su gran practicidad. Entonces, bueno. ¿Qué va a pasar cuando corramos este código de ejemplo else if, no? Vamos a definir esta función. Entonces, aquí dice, si n es más chico que 6, nos imprime esto. Si esto no es cierto, o sea, si n es mayor o igual que 6, pero n es más chico que 10, nos imprime esto. Y si no se cumple ninguna de las dos, o sea, si es más grande que 6 y más grande que 10, se va a ir hasta acá. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a correr con algunos ejemplos. Voy a pausar el video de lo que esto termina de cargar, porque recuerden que la primera vez que definimos cosas en Julia se tarda un poquito. Ya, aún no disculpo por el tiempo de espera. Entonces, a ver, vamos a correr así ejemplo else if, por ejemplo, para n igual a 3, ¿no? Entonces, si n es igual a 3, nótense que la función solo nos imprime más chico que 6, porque llega hasta esta parte, hasta la línea 3, se pregunta si n es menor que 6, da verdadero, entonces ejecuta lo que está aquí dentro de este if, y se va hasta el end, ¿sí? No hace nada más. No tiene que checar ni el else ni el else if, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí, en lugar de 3, si le ponemos, por ejemplo, 7? Entonces, ya no debería entrar aquí, y debería entrar el else if, que es justo lo que va a pasar, ¿sí? Para 7, es falso que n es menor que 6, entonces no entra aquí, sino se va directo aquí a la línea 6, ¿sí? A la línea 5, perdón, y se pregunta si n es menor que 10, lo cual es verdadero, por lo que entra esta cláusula, ¿sí? Entra a las líneas 6 y 7, y solo imprime esta línea, y se va hasta el end, ¿no? Y bueno, así es como funciona. ¿Qué para hacer le ponemos, por ejemplo, 10? Pues primero llega aquí, y se pregunta si es más chico que 6, eso es falso, luego se pregunta si es más chico que 10, es que también es falso, entonces se va directo al else, y nos imprime mayor o igual a 10. Entonces, bueno, así es como funciona una estructura else if, que es un poquito parecido a un if, solo que con más variaciones. Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar esta estructura else if para calcular o para crear una función que calcule el factorial, ¿sí? Vamos a crear una función recursiva. Para calcular el factorial de n. Entonces, esta es la función que se llama mi factorial, y que calcule el factorial de n, ¿no? ¿Qué sucede? Pues hay un caso base, ¿no? Si n es igual a 1, la función nos va a regresar 1, ¿no? Porque es el valor del factorial para 1. Luego, si, en caso contrario, pero cuando n es mayor que 1, entonces, ¿qué se va a ejecutar la función? Nos va a ejecutar mi factorial n por el factorial, pero ahora de n-1. Entonces, noten como aquí en el return estoy definiendo la función mi factorial en términos de la función mi factorial, ¿sí? Es una definición recursiva. Defino el siguiente término en términos de mi factorial en el valor anterior, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Qué pasa si no estamos en ninguno de estos casos? Si n no es, no estamos en el caso de donde n es 1 o donde n es mayor que 1, ¿sí? Si estamos en un caso donde n es más chico que 1, o n es negativo, o lo que sea, nos va a decir que esto nos va a imprimir no se puede calcular, ¿sí? Que no se puede calcular el factorial para ese valor de n. Entonces, esto es bueno y es importante que lo tengamos porque en caso de que no tengamos, no estemos en esto de que n sea 1 o de que n sea mayor que 1, o sea, en caso de que en algún momento queramos calcular el factorial de 0, el factorial de 0.5 o de menos 3, nos va a decir que eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno. Aquí ya está definida mi función. Vamos ahora a correrlo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer mi factorial de 5. Entonces, tarda un poquito, pero me regreso eventualmente el factorial de 5, 120. Vamos a hacer, por ejemplo, mi factorial de 10. Regreso un numerote que es el factorial de 10, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si hago eso de mi factorial de menos 3, por ejemplo? Me imprime. No se puede calcular para menos 3 porque se llega a este caso directamente. ¿Qué pasa si le pido, por ejemplo, el factorial de 0.1.56? Lo intento hacer y eventualmente llega a 0.56 y me dice, no se puede calcular el factorial de 0.56 y ya, se para la función, ¿sí? Luego manda aquí un error, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Es claro que esta función de mi factorial sí está calculando bien el factorial que queremos y en el caso de que le demos un número que no pueda hacerlo, nos manda un error, ¿no? Entonces, ya. Esto es una función recursiva. Está definida mi factorial en términos de cuánto vale mi factorial en el anterior, ¿no? Entonces, vamos a añadirlo aquí. Entonces, acuérdense que lo importante de esto es que existe el caso base donde la función se va a parar en algún momento, ¿sí? Si nunca se para en este caso base, va a seguir corriendo de forma indefinida. Y esto va a causar un error porque pues va a fallar el código o va a fallar esto porque nunca va a lograrse terminar de llamarse, ¿sí? O sea, va a seguir buscando el factorial del anterior y el factorial del anterior, etcétera, etcétera. Si no tenemos este caso donde ya para cuando n es negativo o cuando pasa algo raro, se sale, si nada más tuviéramos esto de n por mi factorial de n menos 1 y 1 en caso de n igual a 1, podría darse el caso de que siguiera buscando, llamándose a sí misma y llamándose a sí misma infinitas veces y nunca regresar a ningún valor. Eso es lo único que les añado y aquí es donde viene el primer ejercicio, ¿sí? Voy a pedirles ahora a ustedes que hagan una función recursiva que se llame mi Fibonacci que tome un n como argumento y que le regrese el enésimo número de Fibonacci, ¿sí? La función tiene que calcular el enésimo número de Fibonacci y regresárselos. Entonces, bueno, ese es todo el dato. Ahora viene una pregunta que es muy importante, ¿sí? Una pregunta que es muy, muy, muy importante hacernos desde ahorita. ¿Qué pasa si yo no quiero... ¿Qué pasa si yo no quiero...? Bueno, las funciones que vimos, la función mi Fibonacci y la función mi factorial, le regresan el enésimo factorial o el enésimo número de Fibonacci, nada más, ¿sí? No le regresan ningún otro, no le regresan los anteriores, le regresan el enésimo, ¿no? ¿Qué pasa si yo, en lugar de querer el enésimo término de la sucesión, quiero los primeros n términos de la sucesión, o sea, yo ya no quiero ya solamente el enésimo término, sino quiero todos los primeros n términos, ¿no? Entonces, en principio, si ya tenemos una función recursiva, podemos utilizar comprensión de arreglos para generar un arreglo con los primeros n términos, ¿no? O sea, si defino n igual a 10 y defino factar como mi factorial de k para k desde 1 hasta n, ¿qué va a pasar? Pues que este arreglo va a tener todos los factoriales, ¿no? Y eso lo voy a comprobar con este ciclo for. Si hago un for de k desde 1 hasta n y le pido que me imprima en cada paso factar k, me va a ir dando los factoriales, ¿no? Obviamente, con los valores antes. Entonces, vamos a correr este código. Como vemos, ya me empecé a imprimir, ¿no? El primer factorial es 1, el segundo factorial es 2, el tercer factorial es 6, el cuarto factorial es etc, ¿no? Entonces, en este arreglo sí me está ya guardando todos los factoriales. El késimo elemento de factar sí es el késimo factorial, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, bueno. Esto podría ser una manera de generarlos, ¿sí? Sin embargo, hay un problema. Este método... Vamos a resaltarlo con negritas. Este método es poco eficiente, ¿sí? ¿Por qué es poco eficiente este método? Porque para construir el enésimo, nosotros sabemos que la función ya debe de haber construido todos los anteriores, ¿sí? O sea, por como están hechas las funciones recursivas, para construir el término n debe de haber construido todos los anteriores. Entonces, tener una función que nos vaya construyendo uno por uno no tiene chiste. Convendría más bien que nos utilizara... O sea, ¿a qué me refiero con esto? Para construir el factorial de 5, por ejemplo, ya construí... La función tuve que utilizar el factorial de 4. La función mi factorial para construir el factorial de 5 construye el mi factorial de 4. Entonces, cuando yo hago esta comprensión de arreglos de pedirle mi factorial k para todos los k, para construir el 10 va a construir el 9, va a construir el 8, aunque ya los haya construido anteriormente, ¿sí? Aunque ya los haya hecho por algún lugar va a volver a construirlos porque solo puede regresar el enésimo, ¿sí? No puede regresar los anteriores sino solo el enésimo. Entonces, por ese problema, debido a ese grandísimo problema, este método no es muy eficiente porque para construir uno va a tener que construir todos los anteriores sin importar en cuál vaya, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es tener una manera de construir todos los anteriores pero construyéndolos solo una vez, haciendo uso de ellos solo una vez, no varias veces. Entonces, eso se puede hacer muy fácilmente o podemos darle la vuelta para buscar una forma de ir construyendo todos los arreglos anteriores, ¿sí? Entonces, para aprender de eso tenemos que aprender también de cómo podemos ir creando arreglos elemento a elemento, ¿sí? Entonces, los lenguajes en cualquier lenguaje, perdón, los arreglos en cualquier lenguaje de programación habíamos visto que eran una asociación finita de objetos del mismo tipo, ¿no? Eran una asociación finita de enteros, una asociación finita de flotantes, etcétera, etcétera. Los que fueran pero era una asociación finita y ya. Entonces, en Julia todos los arreglos cumplen algo especial que es que son arreglos dinámicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean arreglos dinámicos? Que la cantidad de objetos que tienen puede cambiar, ¿sí? Un arreglo no tiene nada más 10 objetos y ya o 5 objetos y ya, no, puede tener 5 y luego tener 6 y luego tener 5 otra vez, etcétera, etcétera, ¿sí? Son dinámicos, pueden cambiar de tamaño. Entonces, existe una función que se llama push con signos de admiración al final que nos permite añadirle el objeto obj al arreglo ar, ¿no? Entonces, así, push ar obj añade el objeto obj al arreglo ar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ejemplificar eso? Vamos a ejemplificar eso con este código que está aquí, ¿no? Tenemos ar1 que es este arreglo que es el 1, 24, 5 y 2 y bueno, vamos a imprimirlo y después vamos a añadirle con la función push ar, 11 el número 11 al final, ¿no? Vamos, y después lo vamos a salvar e imprimir para ver que sí tiene el 11 al final. Vamos a correr esto. Entonces, ar1 es esta cosa y al fin, y antes de que le hagamos push es así y después cuando le hacemos push tiene el 11 al final, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, push sí hace lo que decimos, le añade al final del arreglo el elemento que yo le pido, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si intentamos añadirle a un arreglo de booleanos, le intentamos añadir un número, ¿sí? Esto nos va a provocar un error porque habíamos quedado que los arreglos todos tienen que ser objetos del mismo tipo. Entonces, si le intento meter objetos de un tipo distinto a un arreglo, me va a mandar un error porque pues no puede cambiarlos, ¿sí? No puede añadir algo de otro tipo, que es justo lo que va a pasar cuando yo intento añadir 4.6 a ar2, que es un arreglo de booleanos. Lo corremos y aquí nos dice tiene un error inexacto porque está intentando convertir en booleano el 4.6 y eso no se puede, no tiene sentido convertir en booleano el 4.6. Por otro lado, si en lugar de tener un arreglo tenemos una lista que ya que estoy definiendo como list1 que por ejemplo aquí contiene true, a aldo, al charc y a 5.7 a esto sí le podemos añadir cosas de cualquier tipo. A unos juegos sí le podemos añadir cosas de cualquier tipo. ¿No? entonces voy a hacer list1 igual a esto voy a hacerle push a list1 del número 8 y van a ver que sí se puede porque esto desde un principio ya es una lista ya está definida como un montón de objetos de tipo distinto. Entonces lo hago le pido que imprime la lista y aquí está. Tiene true tiene aldo tiene c tiene 5.7 y tiene el 8 al final que es lo que le añade. Entonces ¿cómo aprovechamos esto para la asociación recursiva? Pues vamos a hacer una lista donde por ejemplo primero tenemos los primeros 4 factoriales y supongamos que quiero calcular el quinto ¿no? Entonces para calcular el quinto pues simplemente recordemos que el quinto factorial o el factorial de 5 simplemente es el factorial de 4 en este caso representado por el cuarto elemento del arreglo 4 multiplicado por 5 ¿no? Entonces si ya tenemos un arreglo que tiene los primeros 4 factoriales añadir el quinto solo se reduce hacerle push de 5 multiplicado por el último factorial ¿no? Y todo esto se puede gracias a que el factorial es recursivo ¿sí? La recursividad del factorial es lo que permite este cambio entonces van a ver como antes de eso el factorial estaba hasta los primeros 4 y después con esto va a estar hasta los primeros 5 Ahí está ¿no? Primero es 1, 2, 6, 24 y luego es 1, 6, 24, 120 y noten que la utilidad de esto es que para construir el factorial de 5 no tuve que utilizar la función mi factorial ¿sí? porque ya tenía el factorial guardado en la lista o en el arreglo Entonces eso es lo que tenemos que hacer para evitar utilizar la función recursiva que todo el tiempo está construyendo los elementos que necesita para hacerse podemos utilizar uno de estos métodos de ir creciendo una lista o un arreglo para ir generando uno por uno e ir añadiendo uno por uno utilizando los que ya están dentro del arreglo ¿sí? Entonces bueno vamos a definir entonces una función que se llama mi arreglo factorial que es esta función que está aquí ¿no? Entonces ¿qué va a hacer esta función de mi arreglo factorial? Pues bueno lo primero que va a hacer es que va a crear un arreglo que se llame final y que contenga el uno ¿no? Entonces crea el arreglo donde va a contener todos los elementos y lo inicializa con el caso base con el primer valor del caso base ¿no? ¿qué va a hacer después de que ya está creado esto? Pues va a crear todos los subsecuentes va a crear todos los que van a continuación ¿sí? ¿cómo los va a ir creando? Pues le va a ir añadiendo a final los factoriales que siguen y los factoriales que siguen van a ser el factorial del k-1 por k ¿sí? para k desde 2 hasta n porque así es como va la fórmula del factorial ¿no? el factorial el factorial del k es el k veces el factorial de k-1 o n veces el factorial de n-1 entonces eso es lo que va a pasar aquí va a calcular el k-simo factorial como k por el factorial k-1 que ya está almacenado en final ¿sí? por eso iniciamos final en 1 y al final nos va a regresar el arreglo final ¿no? entonces compilamos esta función o corremos esta función y vamos a pedirle que nos imprima esto de mi arreglo factorial de 4 por ejemplo ahí está ¿no? es el arreglo que trae desde el 1 hasta el 24 los factoriales desde 1 hasta el 4 ¿no? se lo pido hasta 10 tardo un poco más no tengo idea por qué pero nos lo regreso eventualmente ¿no? no hay ningún problema noten que obviamente nos da la buena solución y si yo me pregunto si arreglo 3 que era el arreglo que tienen los factoriales hasta 5 es igual a mi arreglo factorial de 5 me va a contestar que sí ¿no? esto es verdadero claramente mi arreglo factorial de 5 es exactamente igual que el arreglo 3 ¿no? entonces bueno este truco de ir construyendo todo o de ir construyendo todos los elementos en una lista e ir creciendo la lista para añadir el siguiente solo tengamos que ver la lista en lugar de construirlos explícitamente utilizando recursión es muy útil ¿sí? y lo vamos a utilizar todo el curso es muy importante que aprendan a hacer esto de definir el siguiente elemento en términos del anterior ¿sí? bueno entonces ahora sí vienen muchos más ejercicios para ustedes y que puedan empezar a familiarizarse con cómo crear funciones cómo utilizar funciones recursivas y cómo crear sucesiones recursivas de arreglos ¿sí? entonces lo primero es que crean una función que se llame mi arreglo Fibonacci que tome un valor n y que regrese un arreglo con los primeros n números de la sucesión de Fibonacci ¿sí? siguiendo la forma exactamente igual de cómo hicimos la función mi arreglo factorial ¿no? eso está facilito luego el ejercicio 3 y el ejercicio 4 ya están más interesantes ¿no? vamos a definir S como un número positivo real arbitrario uno real no negativo arbitrario entonces vamos a definir una sucesión recursiva XK de la siguiente forma XK va a ser 1 si K es igual a 1 y para cualquier otro va a ser un medio de XK menos 1 más S entre XK menos 1 o sea el K va a ser el siguiente o el K va a ser el punto medio de K del anterior más bueno del anterior y S entre el anterior ¿sí? para un número real S arbitrario entonces lo que tienen que hacer ustedes es definir una función Mieron que construya y regrese aquí me hace falta que lea y regrese utilizando los primeros términos los primeros N términos de dicha sucesión ¿no? entonces aquí no sé si está claro pero vamos a aclararlo vamos a poner una nota no deben ahora vamos a evitarnos añadir nada ¿no? lo único que les quería contar es que no deben utilizar una función con comprensión de arreglos ¿no? o sea no deben de utilizar el método ineficiente no deben de hacer esto de acá esto de acá no lo deben de hacer deben de hacer esto de acá ¿sí? deben de hacerlo como mi arreglo factor bueno ya definen su función Mieron que es de N términos de esta sucesión para un valor S arbitraria ¿no? después de eso ¿qué quiero que hagan? quiero que fijen N igual a 100 y utilicen la función Mieron con distintos valores de S mayor que 0 para jugar ¿sí? para que les regrese esto les va a regresar un arreglo de 100 ¿no? quiero que dado esto ustedes vean si la sucesión de aquí converge ¿sí? ¿cómo sabemos que una sucesión converge? pues porque podemos hacer la gráfica y ver si tiende hacia algún valor fijo ¿no? o si después de cierto tiempo la sucesión tiene un valor constante ¿no? o si no constante muy cercano a un valor fijo si es que converge si es que converge si logran ustedes afirmar que converge después de ver su código quiero que me digan si el número que converge tiene alguna relación con el número S del que depende la definición de la sucesión ¿no? entonces bueno ese es el ejercicio 3 y el ejercicio 4 para que se familiaricen con construir sucesiones recursivas en un arreglo ¿sí? entonces como les había comentado no es lo que voy a llamar yo la visión general nada más les voy a explicar rápidamente la importancia de lo que acabamos de ver ¿no? entonces utilizar funciones recursivas en general es peligroso porque si la función está mal diseñada es posible que se dé una recursión infinita y la función nunca llegue a su caso base ¿sí? si no está el caso donde n es menor que 1 o algo así en ese caso si no está eso la función se va a seguir llamando a sí misma infinitamente y va a trabar su computadora y va a pasar muchos problemas ¿sí? entonces aunque es mejor que por otro lado aunque sabemos que es mejor que la función recursiva y comprensión de arreglos crear una lista aumentada e ir aumentando la lista o crear una lista más bien aumentándola en cada paso tampoco es buena idea ¿sí? crear una lista de cierto tamaño e irla creciendo es mala idea usar arreglos dinámicos es mala idea lo mejor o lo que más conviene es desde un inicio crear un arreglo del tamaño que necesitamos y nunca cambiar su longitud ¿sí? es mala idea que cambie la longitud de los arreglos entonces ¿eso por qué? pues porque en la mayoría de los lenguajes de programación de bajo nivel o sea en C, Java en otros lenguajes mucho más rudimentarios todos los arreglos son estáticos ¿sí? casi ningún lenguaje de programación tiene arreglos que pueden cambiar de tamaño y es mala idea porque pues justamente un arreglo que puede cambiar de tamaño a la hora de querer hacerlo más grande hay que cambiar la memoria hay que moverla de cierta forma etcétera etcétera ¿sí? no es muy práctico entonces bueno estos son todos los ejercicios y toda la información corresponde a la clase de sucesiones y funciones recursivas entonces por favor revísenla y cualquier duda está en los canales de contacto para que los apoyemos muchas gracias cuídense mucho hasta luego y no que la imagen la imagen es esto es